Mi cosa favorita en la vida es ser un caballero, por eso tú di primero. Ay, bien bacado ese balón y yo mi cosa favorita es, voy a quedar bien mal, los zapatos. ¿Neta? Porque de hecho la mía son los tenis. Los tenis, que estén limpios, hasta huelen bonito cuando son limpios. Ay no, sí, definitivo. ¿Zapatos? ¿Zapatos? ¿Tacones altos? Me encantan, son como mis tenis. Muy bien, muy bien. Oye, tacones también está padre, voy a empezar a coleccionar tacones también. Y yo más tenis.